¡Hola, hola, hola! Muy buenas a todos, Peñita. Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a MyCraft. Hoy os traigo nuestro lugar en el espacio. Nuevo mundo gratis, ¿de acuerdo? Emprende un viaje a través del tiempo y del espacio. Cuando llegue a su nuevo planeta, podrás retroceder en el tiempo por la historia de la Tierra. Cuanto más tarde hay en llegar a un planeta, más lejos viajarás en el tiempo. Espacio, Histórico, Historia, Planetas, Coche, Viaje en el Tiempo. Educativo, Aprendizaje Emocional. Pues venga, vamos a echarle aquí un vistacillo, ¿de acuerdo? A ver si carga bien. Y vamos a ver. Y normalmente, pues no le suelo desbloquear las opciones ni nada. Ahí lo dejamos, Aventura, Pacífico, ¿de acuerdo? Y vamos al lío, creando. Crecer un día. Generando, también. Al lío. Venga, a ver si podemos viajar al espacio y ver qué pasa. Ah, bueno, tengo el skin este nuevo que han dado, ¿vale? He subido un vídeo ahí. Mirad, qué chulada, ¿eh? ¿Qué os parece? ¡Epa! Esto es guapo, ¿eh? El skin. Oliver y el profesor Esmar, ¿de acuerdo? A ver. Este mapa usa audio customizado para mejores resultados. Mira, 7 y pon la música a cero. Ahí, ahí. A ver si lo pongo yo. La música a cero. Para el copyright. Entra el coche por la derecha. Ir creando. En la manecilla de la puerta. Vale. Muy bien. Está dry. O sea, qué gracioso el robot aquí para conducir con el coche. Esto de la Tierra. A ver. El Oliver. El planeta Earth es tu hogar. Y todo el otro. No lo entiendo. Me hablan en inglés, no lo entiendo. ¿Me sale letras? Qué raro. A veces suelen salir letras. Bueno. Exploremos el espacio. Mira, la música a cero. Es muy, muy, muy. ¡Willi! Bueno, lo vamos a tomar como una introducción, ¿vale? ¿Qué está pasando, Oliver? Ahí con la charla. Un momentillo. Y ese reloj que suena. Un momentillo. Que veamos a ver. El sonido. Aquí. La música a cero. Bien, bien. Vale, vale. Ahí bien. Entonces. Pero no entiendo por qué no salen las letras, ¿vale? Bueno. Cambiamos de traje o seguimos este mismo de... Este mismo no. Tengo por ahí alguno de astronauta y tal, pero bueno. A ver. Ah, mira. El profesor es más. Vale. Un viaje a través del tiempo y del espacio. Cuando llegamos a un nuevo planeta, tú puedes volver a la Tierra. Tú puedes viajar en el tiempo en la Tierra. Contra y más lejos viajamos a un planeta, pues más largo será el viaje en el tiempo. Estamos listos para explorar. Presiona el botón Begin. Para empezar tu aventura. O mirar aquí y testear. ¿Vale? Para conducir aquí en la Tierra primero. Venga, vamos a conducir un poquito aquí en la Tierra. Ya que nos ponen el coche. A ver este que dice. Pero es lo mismo, ¿no? Vale. Explorar el espacio. ¿De acuerdo? Una aventura educacional. Como siempre, más o menos lo que suelo subir aquí en Minecraft. ¿Vale? Del mundo educativo este. Y tal. En el espacio grande. Realmente grande. Ya ves. Se sale de nuestra capacidad. ¿Vale? A ver que podemos... Podemos mostrar esto. Podemos conducir nuestro pequeño coche. Es decir, la Marte. No sé qué. Es 148 años. El espacio grande. Bueno. A ver. Los clavos también son noticias falsas. Familia no sé lo que es. Aprende todo de nosotros y... Y todo de nuestro pequeño planeta azul. ¿De acuerdo? Pues venga. ¿Viste en o qué? ¿Viste? Ah, vale. Lo que... Bueno. Vamos a concierge el cocheo. Alguien nos va a hablar otra vez. ¿Te puedo parar? ¿Te puedo parar, amigo? No. Podemos empezarlo otra vez. Venga, vamos a conducir. A ver el trabajo este que nos cuenta. ¿Vale? Vale. Ya, pues venga. Haciendo el botón... En el garaje para... Para invocar un nuevo coche. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí. Primero. ¡Epa! Venga, monta. Y sí, pesado. A ver, ¿podemos caminar de vista? Sí. Va solo el coche. Va solo. Venga, vamos a ver aquí una... Organización por aquí a los... Americanos. Siempre me acuerdo de Santuari Hill. Del Fallout 4. Pasé mucho tiempo allí en Santuari Hill. Allí con el Cosworth y compañía. Gran juego, ¿eh? El Fallout 4. Mira, ahí va nuestro personaje, ¿vale? Esto está haciéndose aquí... Su vueltecilla. Va solo, automático, ¿vale? Ahí, como un 3. Por las vías. Y llegamos. Estupendo. No sé qué ha pasado, pero bueno. Pues ya está. Tenemos algo por aquí. Por las casitas. O nos vamos ya para el espacio. ¡Epa! Ahí va Estudios. ¡Eh! ¿Este quién es? Criado por Alan Clark. ¡Madre mía! ¡Qué piñita! Aquí se ponen sus postres, rollo. Ok. Vamos a ver algo por aquí. ¿Pero el frigorífico o no? Me creo que estoy en el... El Seven Days to Die también. Ahí, registrando cofres. Vale. ¿Quién de Zombeine? Oliver Jeffers. Ok. Bueno, las casitas están chulas. Ah, la música. Posición Infinity. No la estamos escuchando mucho. Me salta el copyright. Vale. Los hornos. Vale. Funciona. No tenemos materiales. Ok. Bueno, vamos a ir al espacio y tal, ¿no? Otra cosa. Aquí en la Tierra ya lo hemos visto todo. Jeje. ¿Collector? A ver, ¿encontramos algo? A ver. Vamos a investigar el colector ese. A ver. Me dice... Aquí. A ver si... Podemos subir o algo. Ah, míralo. Está aquí, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! De la Luna. Venus, Marte, Mercurio, el Sol, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, que ya no es planeta. Es planetoide, ¿vale? No sé por qué está aquí. Pero bien. A mí me da igual. Y mira qué postre más chulo. Un búho. Un loro pirata o algo. Un oso panda ahí. Ah, mira. Un de este de Anubi, de los agipcios. Un pulpo cocinero. Y un pingüino. Andolero. Qué chulo. Oye, pues muy bien, ¿eh? ¿Cómo estaríamos por allí? Ah, el Tedra y el Oliver y el... Y el profesor es más. Creo que no hay nada más. El colector este, vamos a hablar con él. A ver. Ocultas en las que hay coleccionables. Cuando tú encuentras uno en tu aventura, aparecerá aquí, a nuestra vuelta. ¿De acuerdo? Estupendo. Coleccionables y todo. Venga, vamos a viajar ya al espacio. Vámonos, Oliver. No sé si ponerme mi traje de astronauta. El profesor es más. Venga, vámonos. Begin. Allí vamos. Vamos teletransportados. Espacio grande. Vale. Cruza el sistema solar y visita todos los planetas. A través del tiempo para aprender de nosotros y del planeta Tierra. ¿De acuerdo? Bueno, le pego yo al inglés, niño. Bueno, ¿a qué conducir? Por el sistema solar. Entrar en coche, ¿de acuerdo? Como antes, ¿vale? Me esperaba un cohete, pero bueno. Para viajar. ¿De acuerdo? ¿A 50 millas por hora? Como en muy lentos, ¿no? Ok. Si accidentalmente tenemos algún accidente o algo, nos teletransportaremos de emergencia al siguiente planeta. ¿De acuerdo? Pues vale. Pues vámonos. Venga, cochecito. Y a montar. Una vagoneta. Vámonos. Una vagoneta. Sí, sí, es como una vagoneta el coche, tío. ¡Ojo! La luna. Y abandonamos la Tierra, ¿de dónde? Ahí vamos. Teroide y todo. Entramos a la luna. Voy a estar aquí. Vale. A ver, un coleccionable. ¿Cómo encuentro yo los coleccionables, tío? Esto es para viajar luego la Tierra. Y anda la luna. Un año. Vamos a viajar el tiempo y explorar. Cuando tú vuelves, usa el dispensador en el coche para tu siguiente aventura. Vamos a viajar. ¿Eh? ¿Librería esto qué es, tío? ¡Qué músico más guapo! ¡Eh! Mira la tanga esta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Sí que era difícil el huevo ese. A la niña. Aquí, un cerrito. Hermano de Aarón. Dice que Banjo. El mejor Mike Crafter, dice. Un verdadero fan. Nunca vestido, no sé qué. ¿Qué le pasa? No tiene nombre. Habla con Orla. Erin, Clark, Michelle y Jane. Bueno. Esta musiquita. Espero que no me salte el copyright, tío. A ver, Jane. Jane, ¿qué pásame? ¿Qué? El Wizard. ¡Ay, mía! ¡Qué músico! Aquí en la mañana. A ver, no me ha desacabado. Dick Dipper. ¿Algo le doy, no? A ver. ¿Qué me dice de la nota del parche? Bien. No sé qué ha pasado. ¿Vamos a hacer algo aquí? No, ¿no? Es como un parque infantil o algo. Vale. Sí, un castillito de aso. Ok. Seguimos. A ver. No sé con qué tengo que hablar yo. Y seguramente... Vale. Allí pone viajar al espacio. A ver, Franky Fox. Necesito toda ayuda. Ok. Investiga la evidencia y vuelve aquí. Vale. A ver dónde buscamos la evidencia. Y pone algo, ¿eh? El banjo este. A ver. Vamos hablando con todo. Una pantalla de verros banjo. Tomando el Wizard King en ese. A ver, ¿esto debe ser verdad? Vamos. Dice esta. Diferente aquí en el pasado. ¿Vale? Me muestro ahí frazado o algo. Verros banjos forever, dice. ¡Qué gracioso! No le puedo hacer nada. No, no tengo ni idea. Seguimos. Hablando aquí con los zorritos estos. Lo mismo de antes. Como repetidos, ¿vale? Ok. A ver, claro. Ok. Dice que ha visitado el reloj de la factoría. Un par de años atrás. Bueno. No sé. Vamos a buscarlo al banjo este. Yo qué sé. A ver. Ering. Vale. Estamos interesados en verros banjos. Este chico es un total faker. Ok. Control. Dos millones de likes. Sí. Madre mía. No triunfa. Las radas. Bueno. Patito, ¿vale? Con el agua y todo. Ojo, gracioso. Se va a mojar los niños a quitarla. Bueno. Estos que no tienen nada, supongo que no dicen lo mismo, ¿vale? Con eso no hay que hablar ni nada. A ver. ¿Algún coleccionable que haya por ahí? Se supone que es la Tierra. Venga, vamos a ver. Encontramos algo por aquí y luego, ¿qué pasa? Nos parece en principio. Silencio. Librería. Shh. Viaje del espacio. ¡Eh! Tenemos el... Es de este. Coleccionable de la Luna. Bien. Hola, yo soy un coleccionable. Vale. Hay coleccionables ocultos. En las misiones. Encuéntranos a todos y... Y ves la casa para tu aventura. Pues genial. Lo tenemos. Jeje. Ya, ¿no? Jeje. Que como no desaparece ni nada... Oye, pues bien. Lo tenemos. El de la Luna. Creo que ya habrá que viajar. Con el cochecito otra vez o algo. A ver si encontramos algo más por aquí. Si no, pues... Intentaremos irnos del mundo este. No parece que haya más, ¿eh? Vale. Mmm, la cancha de baloncesto. De básquet. Correr a la red, pero bueno. Y con los colores de Estados Unidos. No veo más nada aquí, ¿eh? Creo que ya lo hemos logrado. No sé el baño ese por dónde andará ni nada. A ver. Y no se ve nada. Ahí estuvimos ya. Mira, un campo de fútbol. Un saucer. Un saucer ball. Ahí con la barra de luz. Y las redes. ¿Qué es las redes, eh? Madre mía. Jeje. Ahí deja mucho que desear el Minecraft. Pero bueno. Podrían haber hecho ahí algún tipo de skin de red. O algo. Ok. Ayer vi una bicicleta cuadrada, ¿eh? Tipo Minecraft. Y funcionaba y todo. O las ruedas cuadradas. Y funcionaba la rueda. Era tipo oruga. Una bicicleta. No hay nada aquí. No sé que esté por aquí, por lo alto del castillo. No sé. Creo que habrá que viajar o algo ya, ¿eh? No sé cómo salir del mundo ahora. Vamos a echar un vistazo aquí. Pues sí. Eh. Ha sonado algo, ¿eh? A esto que, ¿cómo lo paso? Si no me da pasar... Ah, me tendré que agachar. No. Tampoco. Entonces no sé. Ahí no veo nada. A ver. Y ahí. A ver si podemos subir por aquí o algo. Ah, no me dejas subir por aquí. Pero, hombre. Ahí. ¿Cómo que no? Menudo soy yo haciendo parco. Eh. Suena. Bueno, aquí no hay nada, ¿eh? El castillito este. Subido aquí para nada. Yo el barro ese no sé quién es. Voy a ir coleccionable. Hola, ¿qué pasa, amigo? Hermano Darón. Yo creo que ese es el coleccionable, ¿no? No está hecha de queso. Ni idea. No, hombre. Tengo la evidencia. Y vuelvo aquí para darme tu respuesta, me dice. Ah, vale. A ver. Ahora tú... Tiempo de tomar decisión. Tiempo de error. Realmente encontró la Wizard King. Legendary Poké. Pues son noticias falsas. Considerando todos los hechos. Yo he decidido dividir la gente. Opiniones en Berros, Banjo y otros. No tengo ni idea, ¿eh? Este es un fake. Y la de un fake. A ver. Te firmas. Este es un fake. Toda... Toda la actual evidencia. Saco de patata por ahí que vende. Vale. Dice que vaya hacia adelante y vaya al espacio y continúe mi aventura, ¿vale? No sé si hemos acertado o no. No lo sé. Ok. Venga, pues seguimos, ¿no? Para... Para el siguiente planeta. A ver. Tengo que viajar a la Tierra. Un año así, ¿vale? Vale. ¿Qué tengo? Otra vez que hago aquí, tío. ¿Vamos aquí otra vez? Dios, no. Franklin. Le doy ahora al truco. A ver qué hice. Lo mismo. Vale. A ver, le vamos a de aquí. Ahora tenemos que viajar a ver dónde estaba la Tierra. No sé para dónde va. ¿Me puedo ir? A ver, sé para el siguiente, creo. A caer de la Tierra. Sí, está allí. Vamos a volver a la Tierra, a ver. ¿Me deja? No, no me deja. ¿Dónde está mi...? No. O sea... O sea que ya hayamos viajado. No tengo coche. Me voy a la Tierra sin coche. Mira las estrellas. Ahí vamos para la Tierra. A ver si me deja volver. Si no me caigo. Mira, no sé que ya, oye. Corre, mandolero. Uf. Vamos a ver que se ha acabado. Pienso que tengo la música a cero. Yo le he preferido a un cohete, pero bueno. A ver. Vamos corriendo ahí. ¡Ay! En el último momento me he caído. Me han troleado. De la cena. Y aquí no hay más coche, ¿vale? A ver que coja el otro para el siguiente planeta, digo yo. A ver. Ve. Porque allí no me sacan coche. Ok, la luna. Ve, vamos, siguiente. Ah, bueno. ¡Vión! Llejando a 50 millas por hora de la cena que íbamos, ¿no? O algo de eso. Ok. Aquí me habla la narradora esta. Venus es el segundo planeta cerca del Sol y es el más fuerte de todos los planetas. Ah, Venus ha dicho. Sí, sí, puede ser. Venus, Venus. Sí, sí. Que creían que iba a ser una segunda tierra, que iba a tener allí vida el Venus y allí no hay quien viva allí. Que yo en un infierno. Al quiera se va a Venus. Por eso han decidido irse a Marte, porque Venus es inviable, inhabitable, de momento. Marte también, pero es más posible terraformarlo. ¿Qué es lo que quieren hacer? Terraformar Marte. No sé yo si lo conseguirán. Deberíamos de dar ahí otro salto cuántico, ahí en tecnología. Nunca mejor dicho, ahí con los ordenadores cuánticos, eso no nos puede hacer avanzar mucho. Bueno, pues estamos en Venus, chavales. Vale. Muy bien. Planetilla. A ver. El guía. A viajar en el tiempo. ¿De acuerdo? A 1944. A la Segunda Guerra Mundial. Ok. Tenemos que visitar a la familia ordinaria. En tiempo de guerra de Belfast. Y explorar. Vale. Y cuando volvamos, que usamos el dispensado del invocador del coche para la siguiente aventura. Pues venga, viajamos en el tiempo. Ok. Se supone que es Londres. Venga, vamos a hablar aquí. ¡Eh, eh! ¡Que nos bombardean! ¡Otro a los Zeppelin! ¡Ostras! Estamos en tiempo de guerra, chavales. Munición, vale. Necesitan ayuda o algo. A ver. ¡Ojo, eh! No encuentro a nadie más. ¿A dónde voy? Allí hay uno. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que encontramos? Grampa. Grampa. Grampa o grampa. Grampa. Eh, ahí arriba. Hay otro. Dios. Me metió aquí y no puedo salir. Mira. Puedo mirar ahí. El laberinto. Ahí se encontramos al abuelo. ¡Abuelo! ¡Ay, el abuelo que se me ha perdido. ¡Ay, ay, ay! ¡Abuelo! Luego esto. Estamos aquí. Construye tu... ...tu propio refugio. ¡Ostras! ¡Cómo mola, tío! Vale. No quede de hierro. No sé. Usa el pico. Para remover. ¡Guau! ¡Cómo mola! A ver el abuelo si me enseña algo. Abuelete. Mira el abuelete. ¿Qué es? Un pájaro. ¿Qué es? Es un pájaro. Es un avión. Es un cerdito. El abuelito. Dos saguitos de patata por... ...por seis papitos, chavales. En oferta. ¿Quién lo quiere? Vale. Además, ¿qué nos dice esto? ¿Tenemos que construir algo? Seguro. Los batetales o algo. Vale. A ver si va el abuelo. ¡Bien! Nos dan cosita. Aquí. Piquito. Eh... El iron block. Y otro pico. ¡Muy bien! Y bloquecillo de hierro. Pues muy bien. Vamos farmeando por aquí. Todo esto. Ok. Ahora voy. Ahora voy para afuera. A comprar papá. La... Ah, se ha ido para arriba el abuelo, ¿eh? Se ha ido para arriba. Ojo, que tenemos aquí banco de trabajo y todo. Míralo. Podremos hacer lingotes, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Hago lingotes? Tengo ni idea. ¿Algún lingotillo? 99 va a ser mucho, ¿no? 9. Me ha dado 9. Vale, ya podemos construir más cosillas. Ojo, puedo ahora hacerme armadura, ¿eh? Ojo ahí. Vale. No sé si me ha pedido que use el pico o qué. A ver, míralo esto. A ver, solo los bloques de hierro especial pueden ser colocados en otros bloques de hierro. Ah, vale. Los que me ha dado los puedo reemplazar por otros bloques de hierro. No tengo ni idea. Ah, aquí. Ok. Por lo mismo lo hemos liado. Madre mía. A ver. Colocar. Vale. Es como el refugio 6. Vale. Colocar. No. O sí. No lo sé. No. Este no iba aquí, tío. Este no iba aquí. Dame. Vale. Con la cara ahí. Aquí. Aquí. Y otro aquí. No, por ahora. Ah, vale. Que está aquí esto, tío. Autowheel Anderson Sartre. Tomar el Sartre. Vale, vale. Lo tenemos. ¡Eh! Aquí vienen. Aquí vienen los chucos que nos bombardean, tío. No puedo coger plantita ni nada. Ya sí. Dame plantita. Ay, ay, ay. Que no puedo coger plantita. Aquí. Autowheel Anderson Sartre. Presa el bruto. Bueno, yo le doy, ¿no? Supongo. Venga, ahora las con... Vale, vale. Creo que lo hemos logrado. Era eso, ¿vale? Pero no he encontrado el coleccionable. Muy mal. Tenemos que viajar otra vez a Venus. Vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver porque no sé dónde está el coleccionable. Y hay que encontrarlo. Ven. Está guapo lo de Sartre, pero oye, si no me dan el... Aquí no puedo entrar. Me he hecho un vistacillo, es que no sé. ¡Ojo, qué guapo! Mira, acaba de ver si va a ser este. No. No, pero pues, molaría. ¡Guau! ¿Eh? Sí, ahí hay algo. Sí, sí, sí es, tío. Colcionable de Venus. Bien, bien. ¡Ya, estupendo! ¡Vamos a la vencita! Chavales. Qué bien que lo he encontrado. Quería que iba a estar por aquí, por dentro de la casa o algo, y lo hemos encontrado. ¡Genial! ¡Genial, genial! Así no tengo que dar muchas vueltas, tío. Ya, pues ahora sí, ahora sí ya nos podemos ir. ¿Algo otra vez? Aquí no se puede entrar, ¿por qué, tío? Es raro. A ver. No entiendo. Debería ser por aquí, pero no... ¿Vale? No hay puertas, ¿eh? Bueno. Nos vamos. Nos vamos. ¡Ay, qué bien te he encontrado, amiguetes! Coleccionable. Bueno, está divertido el juego, ¿eh? ¿No sabéis qué es educativo? No, los mundos estos que suelen subir gratis suelen ser todos educativos. Lo tenemos ahí, están ahí todos ya. Vale, aquí hemos aprendido. Si me hago... No, ya no hay nada. Ya no hay nada. Perdón. Ok. Aquí no puedo usar nada. Vale. Bueno, simplemente eso, ¿vale? Vale, no puedo pasar tampoco. Pues nada. Vamos para adentro todavía tenemos el coleccionable, que es lo que nos interesaba. Vale, estamos todos en el refugio. Ahí. Bien, bien, bien. Supongo. Bueno, pues vamos para Mercurio, no sé, a ver qué nos encontramos. ¿Qué? Al siguiente planeta. ¡Vámonos! Ahí, ponemos la vista a la tercera persona. Ok. Espacio sideral es muy grande. Y dejamos Venus. Ok. Escucha a esta, amiga. ¡Marte, Marte! Vamos a Marte, ¿eh? Muy raro viajar en el espacio con un coche, pero bueno. Allá sobra. Vale. A ver, pues estoy ahí una navecilla espacial o algo. En vez del coche este todo. Esto es pésimo, esto es antiguo, parece de los años 60 o no sé. Me ha quedado antiguo. Venga, ahí vamos para Marte. ¡El planeta rojo! Chavales, anda que no. Por suerte, concentración en hierro. Está todo oxidado el planeta, a ver. Le hace falta un pulido. Pulido ahí con... Con mucha lija y... Con mucho pulimento. Es que pulíe el planeta, o ve. Está oxidadillo, macho. Venga, que aquí llegamos ya. Una breve introducción ahí de Marte. Encontrar el coleccionable. Es lo que se basa el juego, ¿vale? Ir visitando planetas, viajando a través del tiempo en la Tierra y encontrando los coleccionables. ¡Eh, pues! Hemos llegado a Marte. Vamos a viajar... ¿A dónde ahora? A 1847. ¡A América! ¡Ojo! Vale. Símbolo de opresión. ¡Eh, pues estupendo! Vámonos para allá. Para la América. ¡Ostras! ¡A lo este americano! ¡Cómo vuela, chavales! Este es el cine inmundo. ¡Ja, ja, ja! ¡El guante! Pregunta dentro. ¿Vale? Noticia del editor. Únete al gorro. ¡Un hacha! Le van a dar un hacha, ¿ve? ¡Otro caballito! ¡Que tengamos caballitos, tío! No me estés mundoso y mola. ¡Toma! ¡Que me puedo montar! ¡Vámonos! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Que me llevo la cuerda! Tenía que le quitar a la cuerda, ¿no? ¡Eh, cuidado! Ya, se ha desenganchado la cuerda. Sí. ¿Cómo es lan? No sé qué es esto. ¡Granchero! ¿Puedo la ganar? ¿Monta caballos? Sí. Así se... ...pagará un poquito la musiquita, ¿vale? Vale. Así que el Barber White... No me acuerdo lo que era lo del Barber White. Suena un montón. Lo del Barber White. Bueno. Ahí se ha acabado la musiquita, ¿vale? Si alguien... ...quiere traducir, para que lo traduzca. ¿Vale? A ver si me da peor. Hay un montón de letras. Venga. A ver que sobrevivir a su opinión. ¿Vale? Ahí nos ha dado algo. Ok. Otra, pues me ha dado aquí un... ...un cofrecillo. Y el Logan este... A ver. ¿Cómo no puedo leer? ¿Por qué está hasta a vista, tío? Ah, porque lo que estoy en dentro del caballo. Ok. Un momentito que me coge. A ver. Vale, vale. Un momentito. Ahora. Lo que nos ha dicho, lo del Barber White, ahí está y cual. Vale. Tiene que conducir su cáctel. El cáctel será su rebaño a nuevos pastos. Ok. Tiene que vender. Unirse a un rancho más grande para sobrevivir. ¿Vale? Es malo para... ...un ranchero pequeño independiente. Vale. No ha ido el caballo, ¿no? Sí. A ver. El cofre que hago lo coloco. ¿O qué? No me dicen nada. Pero me voy a encontrar el coleccionable. No me deja colocarlo. A ver. ¿Por qué no? No me deja. Al principio... No quiere. Me ha dado una vuelta a ver si encontramos el coleccionable o algo. Eso que es un... No lo tengo ni idea. ¿Qué es esto? ¿Un caballo de madera o algo? Parece. Vale. No veo nada por aquí interesante. ¿Vale? A ver si encontramos cuál podrá ser el coleccionable de aquí. Vamos echando un vistacillo. Ahora recupero mi caballo. ¿Qué me gusta de este mundo? No lo esté. No lo esté. No lo esté. ¿Esto qué? Es la letrina. Seguro. Bien que me dé ahora colocar el cofrecillo. No sé por qué no me deja. Pero bueno. Ok. Nada. Está cerrado. El rancho. Aquí arriba no puedo subir. Bueno. Aquí sí. Digo por si hay algo por aquí. Ver el tejado. Que no creo. Pero bueno. Echad un vistazo desde aquí arriba. Ahí. ¿Eh? ¿Qué es eso? A ver si va a ser coleccionable o son frutas de los cactus o qué pasa. Es raro, ¿eh? ¿Y puedo llegar ahí? No lo sé. Creo que no, ¿eh? Aquí hay otra cosa. No veo. Miramos ya que irnos para allí, para el pueblito. A ver si buscamos algo. ¿De acuerdo? Voy a ver. Pero parece que ahí no llego. Por ninguna de las maneras. Bueno, haga parkour por allí o algo. Voy a subir para acá. No me voy a dejar. Eso tiene dos alturas. Y mi personaje no sube dos alturas. ¿Sube una? Pues no sé. Y ahí no puedo llegar tampoco. No, eso no es nada. Son flores del cactus. Vale, vale. Ok. Ahí he rayado yo. Bueno, no hay nada por aquí, Ibrel. Vale, vamos a recuperar nuestro caballito y tal. Este no sé qué dice. Y ya está. Venga. ¡Vámonos, caballitos! Jejeje. ¡Hobre, no! Mandolero sin su caballo. Eh, aquí hay alguien. ¿Quién es este? ¡Ah, gente indígena! ¡Un indio! Con cara de... Cabeza de vaca. ¡Tiene indígena! Vale, los Barber White yo creo que eran los alambres de espino. ¿Vale? Porque me suena a mí de los de... Del Seven Days to Die. Esos son alambres de espino. Defensa de alambres de espino, ¿vale? Son salvajes. Vale. Un juego que tengo dado. Me voy a dar otro cofrecillo. ¿Qué tenemos? Usar. Esto es lo del telar. Esto no es nada. Me dejaré colocar el cofre. No creo. No me dé. Al tirándole le doy no va, ¿vale? No sé. A ver, el libro este del indígena. Ok. Lo mismo de antes, ¿no? Que muere el avisante salvaje. Con las... Con las vallas, ¿vale? Un alambres de espino. Bueno, ya está. Nos dice lo mismo. ¿Vale? Será el campamento indio. Tiene toda la pinta de ser un campamento indio. Me dé a abrir. Tampoco me dé a abrir porque tiene algo por ahí arriba y no abre los cofres. Qué mal. A ver. Abrí. El número no quiere abrir. Este sí, pero no tiene nada. Y ese no se puede. No se puede porque tiene ahí arriba y no se abre la tapa. Cómo nos trolea. A ver. Otra tiene silla y tal. Una mesa y tal. Bueno. Hay que encontrar el coleccionable, ¿eh? Y hacerse de pego aquí de... De vaquero y de indio. A ver. Este tiene, pero no tiene nada. Tampoco no, ¿eh? No lo voy a mirar, pero no tiene nada. Ese no se abre porque no puede abrirse la tapa. Otra vez de nuevo. No veo, ¿eh? Coleccionable. A ver. ¡Eh! Se ha roto eso. No esperaba que se rompiera. Vale. Un abrevadero aquí para los animales. Aquí. Pero no veo. Ahumadores de carne. Yo creo que habrá que seguir. Vale. Todos no van a ser tan fáciles los coleccionables. Yo no he visto por aquí nada por el campamento indio. No he visto nada de coleccionable. No sé. No sé que esté muy oculto. Al principio no lo veo. Venga, seguimos. Conseguido otro libro. Mi caballo se me ha ido, tío. ¿Qué pasa? Lo he dejado aquí. El caballo se va. Como no es mío, lo he robado ahí. Vilmente. El primero que he visto. Me lo he llevado. Mira, el salón. Vamos a visitar el pueblito, ¿no? A ver, ¿este es serio o no? ¿Qué es este? Se busca vivo o muerto. Recompensa 5.000 dólares. Mu. Mu que no hay nada en el salón. No lo deja entrar. ¿Vale? El otro caballo. A ver este. ¿Qué? Parece, no sé. ¿Periódico o algo? Puede ser. Sí. Creo que es el periódico. La rotativa y tal. Vamos, rotativa. Míralo. Delineo, ¿de acuerdo? Ok. Aquí el arma. El barbero. Banco. Bueno, va a echar mi taza. A ver. A ver, a ver. Este. Necesita. Vale. La portada. Vale. Este pueblo de cowboy, ranchero y tribu indiana. La historia. Vale. Hay que hablar con todo. Y luego hablar con este. Vale. Inventado un nuevo tipo de... El nombre de Espino. Tenemos que hablar con todo, yo creo. Vale. Y luego, cuando hablamos con todo, volvemos aquí. Para que este lo... Vale. Nuestra interview. Ok. Tenemos que ir a por allá. Hemos hablado con el... Con el ranchero y el indígena. Vale. Tenemos aquí indígena y ranchero. Vale. Vale. El cofre no sé por qué me lo ha dado. No puedo hacer nada con el cofre. No me dejan colocarlo en ningún lado. Ok. Venga. Busca más historias. Joseph Biden. Líder en ranch. Vale, amigo. Hola. Vale. Nada. Esto siguen hablando aquí de la... Ok. Otro más. Genial. Hablando de la alambre de Espino. Pero tenemos que encontrar el... El coleccionable. Aparte de hacer la misión... Eh, que me he pinchado. Me he pinchado con el cactus. ¿Cómo se ven de esto? ¿Qué te pincha? Los cactus del desierto. ¿Quién habrá nada? Con el libro en la mano. Me ha dado un paseíto por aquí. No debería de ser tan difícil encontrar el... El coleccionable. Pienso yo. Ahí no hay nada. Nada por aquí y nada por allá. Pues tenemos las tres historias, eh. Ahora haría falta el coleccionable. Y con los de estos no sé qué hacer. Con los cofrecillos. ¿Esto qué es? Una carreta. Una carretilla ahí con sus cositas, ¿vale? ¡Aquí lo tenemos! ¡Que lo he encontrado al mago! ¡Qué bien lo he visto! ¡Ah, el pingüino! ¡El pingüino bandolero! ¡Míralo con su caballito! ¡Ja, ja, ja! Esa estrella de Sherry. ¡Genial! El coleccionable de Marte. ¡Lo tenemos! ¡Estupendo! Ahora sí, podemos hacer la entrevista ya. ¿De acuerdo? Oye, pues me ha gustado este mundo. ¡Ja, ja, ja! Normal. Que me guste. Venga, vamos a hablar con el del periódico. De acuerdo. No, está el del salón. Estaba. Allí, noticia. El banco al final ni lo hemos mirado. Claro, está cerrado. No lo vamos a poder... ¿Vale? Y armas tampoco. Así que... Venga, vámonos. A darle a este a las noticias. ¿Vale? ¿Y ahora qué le digo? ¡Ja, ja! Ni idea. Frontera de... Ahí da nombre de Espino. O... Rancho Reluciente. O Reluctan, que no sé lo que significa. Bueno, bueno, bueno. Algo que queríamos cambiar, ¿no? De este barbaric bars. Que no sé. No sé a qué darle, chavales. ¿Qué le doy? El rancho. La frontera. A darle este por poner algo. Yo qué sé. Vale. Ni idea. Ahora aparece el cabellito. Eh, ahí está. Vale, en la portada, ¿vale? Yo creo que esto puede ser... Bueno, lo de los indios, ¿vale? Ahora... La barbarie. ¿No o qué? Barbaric bars. Ahí está el tótem. Las tiendas. Ahí está el indio. Ok. Elique, Ulparo. Y Sanempor. Alibu. Densu. Este que idioma es, tío. Y el tempo. El cea. Esto parece latín. Cuasto, tati. Esto parece latín, ¿eh? Tiene toda la pinta, vamos. La lengua muerta. Bueno, pues nada. Hemos terminado, ¿vale? Por aquí. No sé. Los de estos no me voy a colocar los cofres. No sé. Ok. Pues hemos terminado aquí. Ahora tenemos el coleccionable y todo. A ver, al espacio otra vez. Vale. O podemos poner otra. A ver. Sí, va cambiando, ¿vale? Ok. Elique, Ulparo. Y Sanempor, Alibus. Sí, sí. Esto es lo mismo. Podemos cambiar la rotativa. El de la rancho. Ok. La que más nos guste. Pues esa misma. Aquí. El siguiente. De acuerdo. Abandonamos Marte. Y nos vamos para el siguiente. A ver. Mercurio no lo hemos visto todavía. No sé. Lo mismo se va ahora para Júpiter. A ver. ¿A dónde vamos? Ok. Ok. A ver, ¿verdad? A ver, ¿dónde voy a ir? A ver, a ver. ¿Qué hice? Escucha. ¡Ah! ¡Mercurio, Mercurio! ¡Ah, Mercurio! ¡Ah, Mercurio ahora! Claro, era el que nos faltaba, que está más pegado al Sol. ¿De acuerdo? Este, yo no sé, Mercurio también es un planeta muy pequeño. No llega a ser ni planeta. Parece que es más chico que la Luna y todo. O sea que... Muy pequeño el planeta este también. Es Mercurio. Inhabitable también, ¿vale? Con mucha masa. ¿De acuerdo? Seguramente tendrá todo el núcleo de... Metálico. De hierro. Eh, pues estamos en Mercurio. Vale. Hablamos con nuestro amigo y... A ver la misión de aquí de Mercurio. A ver qué tal. Venga, el año... 173, ¿eh? Ok, en Islandia. ¡Oh, Dios! En Islanda. La pandemia. Tendremos que dejar en el tiempo y visitar una... Una casa de trabajo irlandesa. ¿Vale? Que trabaja mucho para... Para comida y refugio. Venga, vamos para Islanda. ¡Ojo! Pasa aquí. ¡Uuuh, esta peña aquí no! ¿Pero esto que están esperando? ¿Comida? ¡Ope! ¡Habla el Warhawk! ¡Gatekeeper! ¡Vale! ¡Vamos para allá! ¡Gatekeeper! Son cerditos todos, ¿eh? Y unas flechitas por ahí. Bueno. Y muchos... ¡Nombrecillos por ahí! ¡Wartel Master! Bueno, Cook. ¡Vamos, vamos! Si podemos ayudar a esta gente... ¿O qué pasa? ¿De acuerdo? ¡Buena mañana para ti! Y la tuya también. Vale, los paupers esto. ¿No? Un lugar para gente... No sé. No tengo ni idea. Vale, tenemos que hablar con el Water Master este. Pues venga, a ver qué nos asigna. Vamos para allá. Aquí por la flechita. Ok. Ok. Entramos a la casa. Aquí lo tenemos. Water Master. ¿Y qué tienes ahí? ¡Vamos! Otra vez, buen día. Vale, para racionar. Vale, esto es que pasa mucha hambre, tío. Ve a la cocina y háblale al cocinero. Que nos cuente los ingredientes para la cena. Vamos a ver, cocinero. Límpiate delante, que nos veas, eh. Compadre. Buenos días. Mira, tiene 600... ¿Qué? Cedillo necesita ingredientes lo más rápido posible. Grano, mantequilla y agua. ¿No? Y miel. Vuelve aquí cuando tengamos todos los ingredientes. Vale. Bueno, pues vamos a buscar los ingredientes, supongo. ¿Por aquí podemos o qué? Perdón. Vale, un punto de regeneración. Barrileta que no tiene nada. Que no me van a dar nada. Bueno, vamos a seguir esto, ¿no? La flechita. A ver, la clavadora de la granja. A ver si me da miel o algo. Ah, grano. Vale. ¿Recibiste trigo por uno? Genial. Hay que conseguir los ingredientes para esta familia. A ver. El de la abejita, ¿vale? Venga, a lo mejor miel del área. Estupendo. Hola, amiga. No me piques, ¿eh? Sí, amigo. Vale, ahí las colmenillas. Ya aprendimos ahí en un vídeo que trae al canal, ahí, lo de las abejas. Vamos a sacarle miel y todo con la fogata. Con el humillo. Venga. Es agua del pozo. Venga, botella de agua. ¿De acuerdo? Y este me va a dar leche. Supongo. La mantequilla. Battle milk. Bueno, pues ya lo tenemos todo, ¿no? Yo diría que sí. Vale. Vale. Bastante fácil. Están todos aquí reunidos. No tenemos que andar mucho. Venga. Volvemos con el cocinero. Amigos. Vale, yo creo que lo tengo todo. Ok. Pero no tengo el coleccionable. Muy mal. Muy mal que no me ha dado el coleccionable. ¿Cuántas páginas hay aquí? No. Aquí. Tenemos que encontrar el coleccionable. A ver cuál puede ser, tío. Vamos un poco para atrás. A ver. No creo que esté por aquí. Me creo que más bien por la casita por donde hemos entrado o algo. Vamos a ver. A ver dónde puede estar el coleccionable. Y cuál puede ser. Esa es otra. Aquí no creo que esté. Algo raro tiene que ser. No sé el que será. Ya hemos mirado antes. Amigo, ¿no entra ahí o qué? Vale, no hay nada por aquí tampoco. Bueno. Vamos a ver si tenemos suerte, ¿de acuerdo? Y lo encontramos. ¡Eh! El pulpito. Aquí está. Lo tenemos. Coleccionable de mercurio. El pulpochef. Genial. Easy. Estupendo. Ahora sí, chavales. Hablamos ya con... A ver este que nos dice algo. Ya te he hecho ahí el encargo, ¿eh, amigo? Ya, ya. Vale. Bueno, pues a viajar al espacio. Ya sí tenemos coleccionable. Y nos vamos al siguiente planeta. Venga. Ganamos mercurio. Y a ver dónde nos lleva. Está bien, ¿no? El jueguito, no sé qué os parece. Que chica. Muy divertido. Educativo. Así que... ¿Qué más se puede pedir? Encima gratis. Nuevo mundo gratis. Es Minecraft. Free, free. Una sellita ahí. Ahora Minecraft. El sol, ¿vale? El sol. ¿Qué pinta tiene el sol? Chavales. Minecraft. La última vez hicimos la misión Artemis, ¿eh? Poca broma. Aquí en el canal. Tengo todo ahí en el canal rojillo. Venga, el sol. Ahí tú, guapo. Madre mía. Qué divertido. Le podría haber puesto un ojito o algo, una boquita, como hacíamos antes. Cuando lo dibujamos. Cuando Chinorri. Pintábamos ojitos y esas cosillas. Aquí. Venga, entramos para adentro. Hacia el sol. A ver ahora a dónde viajamos. Venga. Hablamos con nuestro amiguete. Oh, Dios. 1700. Lo de la esclavitud. Fastidia. Pues sí. La ley de Benjamín. Mala época, ¿vale? Ahí está. Vale. La ley anti-esclavitud, tío. Madre mía, los humanos. Es que usamos la leche. No hay evidencia. Necesitamos. Y encontrar el coleccionable, por supuesto, ¿vale? Con los que no tengan nombre no hace falta hablar con los pingüinillos, ¿vale? Yo creo que va a ser el pingüino. No, el pingüino ya lo encontramos. Vamos. Bueno, ya veremos. A ver. A ver, quito este. Vale. Aquí es donde metían a los esclavos, tío. Que ya en África los llevaban para América. Los malditos esclavistas. Ven. A ver. Los metían ahí en las bodegas afinados ahí, todo. Aquí. Vale. A ver, no se quede. Su trabajo, ¿vale? Consejo. Ah, vale. Tenemos que encontrar a lo mejor un... un diario o algo. No sé. Diario surge. El capitán. A ver. Tenemos por aquí. Nada. Eh. De lucecillo. Que esto no sé ni lo que es, chavales. Bueno. A ver. Aquí no es coleccionable. Este no es. Carantorcha. Fantasmilla. El Ghost. Para mejorar el equipo. Vale. Míralo. Lo tenemos. El loro pirata. Coleccionable del sol. Guay. Estupendo. Ya sabéis dónde estás, chavales. Vale. Aquí lo del camarote del capitán. Ahí tenéis el coleccionable. Genial. A ver dónde tenemos que ir ahora y... Vamos a terminar la misión esta. Una campana. Toma. La una. Un marinero, ¿vale? A ver, capitán este. Capitán y cuártel. Creo que había dicho primero que hablamos con el cuártel. Creo, eh. Aquí no veo yo el cuártel. Ahí el capitán. Ya hablo directamente con el capitán. Eh. Tenía algo. Hay un... Papel. Quiero yo papel. Ah, mira. Sución diaria. Es el que nos pedía, ¿no? Vale. Un diario aquí del... Coleguita este. ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea. ¡Oh, Dios! Vale. 81 personas llevan a bordo. Ok. Me ha abierto la puerta. Ahí está. Me ha metido el calabozo. ¡Oh, no! Está el calabozo. Por robarle el diario al capitán. Venga. Capitán. Pasa, amigo. Ahora es que me vuelvo otra vez a meter aquí. ¡Ay, la leche! También se lo estamos haciendo muy bien, eh. Y me lo tengo que dejar un papel en el otro lado. Así que me pille. Puede ser eso, ¿no? No, no tengo ni idea. Que no nos pille. A ver. ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo meto otra vez, ¿o qué? ¡Me viene! Me ha dicho algo del cuártel, pero no sé, tío. ¿Qué hacer? Te está dando vuertecillas ahí. No sé si le tengo que dar cambiazo o qué. Tiene nada. Yo que me gusta a mí que me den cosilla a los cofres, pero no da nada. Vale, pues no sé. A ver la misión, a ver. No la he comprendido muy bien. No sé si tenemos que visitar otros barcos o qué. Creo que no. No, allí no podemos pasar. A ver. Algo falla. Bueno, meter el calabozo... No lo estamos haciendo mal. Yo creo que es quitarle el DS y... Y hablar con el otro. Vale. Me cojo otra vez esto. Ok. Me lo llevo. Vale, no me han pillado. A ver. Igual tenemos que hablar. ¿Con este? ¿De la ley esta o qué pasa? Evidencia. Ahí está. Ya le hemos dado el diario, ¿vale? Y ya nos podemos ir. Tenemos ahí el coleccionable. Síga teletransporte del espacio. Estupendo. Estupendo. Abandonamos el sol. Vamos hacia otro planetilla. Vamos a ver. Ahí nos vamos. A viajar por el espacio. A ver, a ver, a ver, ¿dónde nos lleva? Lo mismo al final ya. No, nos faltaba Plutón, ¿no? Y tal. Y alguno más. Neptuno y... ¿Y Júpiter? Ah, yo creo que ahora viene Júpiter, ¿no? A ver a cuál se pasa. Bueno, ahí se oye un poquito de musiquita ahí de fondo. Júpiter, a ver, a ver lo que dice. ¿Qué dice Júpiter? ¿Qué dice esta? Ah, Júpiter. Lo sé. ¿Cómo se dirá en inglés? ¡Jipre! ¡Júpiter! Qué raro lo dice lo de Júpiter. No, pues ahí lo tenemos. El planeta más grande de nuestro sistema solar, ¿vale? Pues con diferencia... Es casi una estrella. De lo grande que es. Este planeta pudo ser una estrella y no lo fue. Planeta gracioso. Ahí vamos. Hay que estudiar ahí del espacio, chavales. Haceros ahí astrónomos o lo que sea. Avión ingenieros o lo que sea. Hay que viajar al espacio y conquistarlo. A ver si encontramos por ahí ya al ET o... O al alien del octavo pasajero o algo. Algo hay que encontrar por ahí. Bueno, pues estamos en Júpiter. Hablamos con nuestro amiguete. A ver dónde nos manda. 1200 años. ¡Ah, los vikingos! Estuvieron su... La dracar. Vale. Cortando... Muchos árboles en los grandes bosques de... De Islandia. Pues nada, vamos para allá. Vámonos con los vikingos. Jejeje. Vamos viajando por los planetas y encima vamos aprendiendo historias ahí de... De la Tierra, ¿vale? Cositas que pasaron en el pasado. Y que algunas mejor que no vuelvan a pasar. Constructor de barco. ¿Qué va a pedir cosas ahora o qué, tío? Madera para construir un barco o qué pasa. Pues tiene toda la pinta, ¿eh? Tomar hacha. Ahora mismo tengo que partir hacha por ahí. Un partir maderita ahí. Toma este hacha y háblale al timber. Vale. Pues dame el hacha. Tenemos hacha, chavales, hacha de hierro. Y vamos a hablar con este. A ver cuánta madera nos pide. Vale. Helpwood Cutter. A ver, la mesa de crafteo para craftear... Los tablones y tal. Ponerlo en el cofre. A ver. Freya. También nos habla de Freya. Aquí está el banco de trabajo, ¿no? Sí. Y la cortadora. Bueno, vamos a por maderita, ¿no? De la buena. A ver, yo qué sé. Toma ahí. Vale. Cinco. Voy a dar al pueblo... Ve. No sé cuánta necesito. La verdad. ¿Y de qué tipo? Un poeta. ¿De qué un poeta? Tenemos que encontrar el de este. A ver. Refugio de árboles. Vamos a encontrar la runa de Freya. A ver, runa. No me la ha dado, ¿no? Y no me ha dado runa. ¡Eh! Ya la hemos encontrado. Al pingüinito. Genial. Coleccionable de Júpiter. El pingüino vikingo. Estupendo. Ya ves, chaval. Es maravilloso encontrar el coleccionable. Que no tengamos que buscarlo mucho. A ver. Madera de esta hora, 64. Pero en el banco de trabajo, ¿vale? Aquí. A ver. Que vayamos haciendo alguno. 44. A ver. Tengo alguno más, ¿no? Este mismo, que está aquí. ¿Qué os parece? Bueno, vamos a ir muy lejos, ¿no? No sé. A ver. 6. Vamos a ver. Hacemos alguno más. 64. Lo tenemos. Ahora que... Que lo meta en el cofre. Vale. Oye, ya va. Amigo. Lo está chupando, ¿vale? Y aserrando ahí. Para hacer de esto o lo que sea. Eso lo hemos dado. Eso lo ha hecho ya. Vale. Está ahí todavía. Ok. Esperadme un poquito, si acaso. Venga, vamos a ver. Ya se lo ha chupado, ¿vale? De todas maneras, ya le había contado. Hablo con él. Bueno, me hice nada. Ok. Porque no sé el del poeta que me decía, no sé qué. De un... Una runa o algo. Es un vistacillo. El coleccionable ya lo tengo, ¿vale? O sea que... Aquí las casas de los gingos... Está muy chula, muy decorada. Es muy completita. Los suonos y sus cosas. Vale. Y había otras casas que están donde hemos entrado, creo. No sé si... No. Bueno. Un poquito de pan y tal. Aquí hemos estado, ¿no? Ya, un creeper. Qué gracioso. Y la parte trasera. Bueno, que no sé. Vamos al lío. Yo creo que ya lo tenemos todo. A ver si nos pide algo más y si no, pues... Ah, construyo un bote. Vale, vale. ¿Y ahora qué? ¿Dónde lo construyo? Aquí no hago trabajo, ¿no? Ah, va a ver. Construyo yo un bote. ¿Dónde está el bote? ¿Dónde está el bote? ¿Qué me pide? ¿Una pala? Te voy a hacer una pala de madera. Y más maderita. Una pala de madera. Pide palos también. Te voy a hacer palos ahora. Vale. Ah, va a ver. Palito no puedo hacer. Sí, por aquí. Aquí. Vale, ahora cogeré alguna pala. Me va a dar dado, pero bueno. Ah, no, una. Vale, vale. Vamos a por más madera. Vamos a construir el bote. Venga. Cogemos la maderita. Yo creo que con esta ya tenemos, ¿no? Pienso yo. Vamos a ver. Tengo que hacer de estos, ¿no? Tablones de abeto, ¿no? Son los que me pidió que... Creo que sí. Y ahora aquí el bote. A lo menos no es todo lo que tengo que hacer. Barco de abeto. Me estoy tirando ya aquí el rollo. No sé. Construyo un bote. Esto no es un bote. Esto es un barco de abeto. ¿A mí no me tengo que ir a navegar por ahí o qué? Bueno, lo dejamos ahí. Ni idea, chavales. Vamos a ver el constructor que nos cuenta, tío. Yo aquí le hemos hecho un bote, no... No, no. A ver. Y a hablarle al timber. Por lo menos tengo que hacer un... Un barco más grande, yo no sé. A ver el timber. No lo veo yo. No sé, tío. Otro está de plan. ¿Vale? Acá está de lado. En tu plan. No sé si ya lo he hecho. Tendré que meterle a más. No lo sé. O lo mismo le tenía que haber metido el barco ahí. Este se lo está chupando, eh. El palo no, pero... Sí, sí, el palo también. Ojo, eh. A ver, ¿y este? Corta piedra, si no tengo piedra. Bueno, tendremos que cobrar más madera, imagino. Vale. Le meto el... El bote este ahí en... No sé. Ahora no puedo cogerlo. En vez de que romperlo... No. ¿Lo he cogido? Qué va, tío. Lo he destruido y no... Ja, ja, ja. Y no lo tengo. ¡Ay! Qué mal. Se nos ha ido. No sé. Quería cogerlo y meterlo dentro del... Del cofre, pero no. Esto no es nada. Tengo que coger más madera. Adorno. Ok. Me viene en inglés a base a no mentero. A la mitad. Dale. Dale. Se nos rompe. Estoy tirando ahí con toda mi fuerza. Pero no. Bueno. Me coge alguno más, ya que estamos por aquí. Vale. Vale. Tenemos diez. Yo creo que con eso... Vamos a ver. Chavales. Eso ya lo hemos hecho. Ahora nos faltaría esto, ¿no, tío? ¿En verdad o qué? ¿Tres de eso o qué? No sé cómo hacerlo. Esto no me lo va a cortar. Esto no me lo va a cortar. Corta piedra. Si me da el corta piedra es porque es lo mismo. No sé. Madera de abeto. Tronco de abeto. ¿Cómo podemos hacer más tablones de abeto? Cuenta. Bueno, pues no sé. ¿Se lo pongo ahí otra vez o qué? Ni idea. A ver, tenemos que averiguar esto. Si no, vamos a ver cómo lo hacemos. Se lo chupa y no suena. Ahora. Por fin. Bien, bien, tío. Estaba yo ya mosqueado. Estaba yo ya mosqueadillo. Vale. Estos dos creo que se han hecho ya. Creo que nos falta uno más. No lo sé. A ver. El otro que nos dice. Trigue el bote ya, ya. ¿Qué hago? Meterle más. Claro, es que... Sí, sí. Hemos encendido dos. Vale, vale. Tenemos que meterle más madera. Vamos a ver esto seco. De acuerdo. Mucha madera, tío. Es lo que tenemos, el hacha. Bueno, ahora convertimos esto en maderita de abeto. Y la metemos ahí. Yo creo que ya con esto. Tres tronquitos. Tendremos ya, ¿vale? Diecisiete. Sí, sí, sí. Míralo, el dracar se está construyendo. Sí, sí. A ver. Primero aquí el banco de trabajo. Hacemos... Talón de abeto. Talón de abeto. Yo creo. Vale, 64. Y para adentro. Vale, 64, 64. Ahí del tirón se tiene que encender ese y construirse ya el bote. Vamos, el bote del barco. Ok. Buat. Pues nada, estupendo. Así terminamos eso. Y se enciende ahí el cubito. ¡Espérate! ¡Y se lo ha chupado todo! ¡Madre mía! ¿Está allá o no está allá, tío? No me hice nada. Falta madera. Aún no falta madera. ¿En serio? Pues si estoy dejando esto talado. Ya no me queda más madera. Un árbol. Me queda. Bueno, no sé. Creía que me lo iba a dar ya con los 64. Eso. Que habíamos cogido. A ver. ¿Esto qué? Un dispensador. Ojo. Me ha dado mapilla. Bueno. Para desconocido. No tengo ni idea, chicos. El dispensador este. Hay un botón también. Lo he visto ahí de casualidad. Digo, ¿eso qué es? Pues ya no nos queda más tronquitos, ¿eh? Yo no sé cómo esto no... Eso... O veremos a ver. No sé. Nos queda uno por encenderse, tío. Tablones. Venga. 24 tablones. Vale. Por si que se lleva madera el... El barco. Ya no tengo más. Amigo. Dime que me lo da. Pues no. No se ha encendido, ¿eh? Este no enciende. Pua. Problemazo, ¿eh? Ya no tengo más madera. Quizá la quede desperdiciado para el barco. Pero no sé. No entiendo. Ah, mire. Aquí tenemos otro de estos, ¿eh? A ver. Lo dispensador de esto que es, tío. Más... Más mapas. El mismo. Ah, no. ¿Esto qué significa? Un símbolo aquí. Puede ser lo de las runas. Lo del poeta. Puede ser, ¿eh? Está oculto, tío. A ver si encontramos otro. Y hablo con el poeta. Pues por aquí no se ven más dispensadores de eso. Vamos, son caras raras de esas. A ver. Nuestro amigo el poeta. Le damos las runas. Pero no hace nada. Lo mismo nos faltan unas runas. Madre mía. Le doy las runas, pero no... No las quiere. Creo que falta una, ¿eh? Por lo que sea... Creo que falta una. Por ahí no la veo la cara. Está el dispensador. Mira, allí hay marbolitos. Ojo. Y el otro dispensador. Vale, vale. Genial, tío. No habíamos visto esta zona. Dame madera. Hombre, que necesito para mi barco. Mi barco vikingo. El dracar. Dámela. Ahí. Yo preguí alguna, tío. Pilla. Míralo. Se queda allí, tío. Le damos uno de madera. El ciallo. No debería de quedarse por ahí arriba. Este no lo voy a joder. Este no va a dejar romperlo. Está demasiado alto. Venga, cogemos esta. Y el otro poema. Otra runa. Bien. Ese sí ha caído. Ok. Cogemos el otro. Mapa desconocido. Vale. Una P. Ok. Son runitas de estas vikingas. Sí, sí. Pues nada. Con la maderita. A ver si no... Madre mía. El barco vikingo. Necesita madera. Normal que ahora se encontró a los maderos. ¿De dónde iban? Así de Aarón y la Terra. Sin árboles. Venga. Aquí el temita este. Bueno, y ahora el poeta también. Venga. 64 más. Y otros tantos más. Vale. Y a ver si ahora quiere estrellar la runa. No. Falta otra, tío. Falta otra. Ah, este mundo está más tardando un montón. Tendré que meterlo todo. Venga, enciéndete, hombre. Por favor. Por favor. Bien. Por fin, chavales. Ahora me haría falta el otro de la runa. Que no sé por qué no las coge. Me faltará una cara de esta. Mire que era la última. Que no me dice cuántas son. Vale, esa es la última zona esta. Es que se vende de lejos y todo, pero... Vamos a averiguar dónde hay más. Aquí parece que no. Oh, sí. Tú ves. Estaba esta oculta aquí, tío. A ver. Sí. Espero que sea la última ya. Oh, my God. Todo esto lo hago sin ver ningún vídeo ni nada, ¿eh? Que todo esto lo estamos descubriendo aquí en directo. ¡Nada, que no! Pero, ¿cuántas runas quieres, macho? ¡Los tres! Refugio. No, gracias Freya. Freya de... La runa de Freya, pero no me dice cuántas. Yo se los doy. Pero no... Pues ya me he hartado, ¿eh? A ver. Pero si te he hecho ya el bote. Ah, vale, vale. Venga, pues me voy ya al espacio. Estupendo. A los poetas que le den ya. Aquí. Ahí. Tenemos el coleccionable. Vámonos. ¡Al espacio! ¡Infinito y más allá! Es un trastado lo que se ve ahí en mi traje. Venga, ahí vamos. Hemos salido del Sol, pero se hemos tardado tanto, ¿vale? No, era Júpiter, ¿no? Júpiter. A ver. ¡Saturno! La joya del Sistema Solar. Es el segundo mayor planeta en nuestro Sistema Solar y es mejor conocido por sus ríos distintivos. Fue de bits de ojo, ropa y ropa. Esas son las únicas que pueden ser fácilmente venidas de la Tierra. Todo lo que necesitas es un pequeño telescopio. Saturno, ahí lo tenemos con su anillito, ¿vale? Anda que no tengo planetas de estos en No Man Sky. ¡Oh! Erraron el juego. Aplausos